En este juego de Roblox, cuidarás a un barco de unos animatrónicos, donde serás un trabajador con un sueldo mínimo que tendrá que llevar un barco hasta su destino. No obstante, no será fácil, ya que tendrás que cuidar la salud del barco, la pureza del agua, el volante y tus espaldas. Aparecerán animatrónicos que intentarán acabar contigo de muchas maneras, y entre más noches pases, más animatrónicos aparecerán. Termina tu trabajo y verifica que todo esté bien allá abajo. El juego se llama... Sígueme para más juegos, soy Griseo y nos vemos en la próxima.